Una invitación a una reunión para analizar y debatir el proyecto de distrito que fue radicado en el Congreso de la República es la que extiende el joven dirigente barranqueño Jonathan Vázquez. Para que nos acompañen hoy miércoles 1 de agosto a las 3 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia para conocer un poco más de este tema que está sonando por todas las redes sociales de Barranca Bermeja Distrito Especial. Vamos a estar en compañía de Gustavo Moreno, ex candidato al Consejo aquí en Barranca Bermeja con quien estaremos realizando una especie de foro de debate sobre las ventajas y desventajas que tiene este proyecto para Barranca Bermeja. Vamos a revisar cuáles son sus beneficios, las implicaciones, si esto realmente es bueno o malo para la ciudad, si es el momento de realizarlo. En esta reunión que tiene como sede el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se analizarán otros temas que tienen que ver con el desarrollo de esta iniciativa. Este es un proyecto que se ha presentado ya tres veces en el Congreso de la República pero esperamos que esta vez logremos que se pueda aprobar darle concepto y habilidad en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. Barranca cumple con los demás requisitos, ya tenemos potencial portuario y el Consejo Municipal ya dio viabilidad para realizar este proyecto. Entonces esperamos que el Congreso de la República pueda darnos ese visto bueno y pueda realizarse. Gustavo Moreno, otro joven dirigente barranqueño, hará parte de este encuentro que espera aportar para la consolidación que busca convertir a Barranca Bermeja en un distrito especial.